Para mí es un honor porque lo que pasa es que Vichy, como Fabián en Montecarlo, como los Núñez en Campo de Viera, capaz que como José Lonalén o Ratoqui o cualquiera de las grandes figuras de cada pueblo. Hoy la música se ha ampliado muchísimo, el folclore de nuestra provincia está cada vez más amplio por las influencias de frontera. Entonces cuando se va a hacer una canción oficial de un pueblo, no solamente hay que fijarse en la letra, que identifique y que rescate, como decía el gobernador, a los pioneros, sino también que sea un ritmo que identifica a nuestra provincia. En el caso de hoy Vichy se mandó un chotis que realmente es indiscutible, todos sabemos su trabajo con los Mitá, pero también él y su padre son muy importantes para la cultura de 2 de mayo y cómo no venir a acompañar eso. ¿La búsqueda va a ser esta? ¿La mayoría de los municipios, todos los municipios con su insignia, con su canción? Sí, tenemos que terminar la gestión, este fue un compromiso de honor con el gobernador y me indicó eso el primer día, decir, mirá, tenemos que llegar al último año de gestión, si Dios nos permite, con los 77 himnos, las 77 banderas, los 77 escudos y los 77 murales de entrada de cada pueblo. En aquel momento el compromiso era por 76, cada mes que pasa agregan un municipio nuevo, esto no estaba en los planes, así que bueno, me voy a tener que elevar mi queja, cada vez el horizonte está más lejos para mí, pero bueno, digo con total cariño y agradecimiento que este año ya va a salir el primer disco, volumen 1, de las primeras 17 canciones, esta canción va a estar incluida, más Misionerita, el himno nacional y Misionero y Guaraní, interpretada por las grandes orquestas del servicio penitenciario, de la municipalidad de Posadas, de la orquesta folclórica de la provincia y de la policía de la provincia, estando aquí Marcelo Pérez, también nos está acompañando y apoyando en este proyecto, que va a terminar también siendo muy interesante para llegar con la cultura, a las escuelas y también a las unidades carcelarias, para darle a la gente que está privada de su libertad herramientas mucho más interesantes para recuperarse, yo creo y estoy convencido de que eso es así. Por último, por primera vez, el Ministerio de Cultura va a tener un presupuesto, vas a tener que ir a defender en qué vas a gastar ese dinero. Bueno, ayer tuvimos la primera reunión de entendimiento de cómo va a ser eso, ya anoche no dormí, te digo, estoy muy ansioso por ese momento histórico, porque va a ser la primera vez que vamos a ir a defender un presupuesto para cultura y me siento preparado, me siento bien para que eso salga bien y para que en realidad los destinatarios de ese presupuesto sientan que ese presupuesto les pertenece, porque eso es lo más maravilloso de hablar de dinero cuando se habla de gestión cultural. Primero, de que Oscar Herrera nos cedió esta oportunidad y segundo, de que además de hacerlo, ya la Cámara de Diputados nos ratificó por ley, es decir, hace dos semanas somos Secretaría de Estado de Cultura por ley, no nos van a quitar más eso, solamente otra ley. Así que ya es un logro histórico. Y finalmente, poder pensar de que además vamos a tener recursos para llevar adelante nuestros planes. Entre el todo y la nada siempre hay algo, decía un amigo. La nada era el olvido y el todo es lo que tal vez logremos en estos cuatro años. Gracias.